Hoy nos acompaña en una charla con recomendaciones de buenas costumbres con el bebé, que también pueden ser útiles para mantener a tu bebé, salvo de microbios. El doctor Sergio Golombek, neonatólogo en Nueva York. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aquí vamos a meternos de llena el tema. La llegada de un nuevo bebé es un momento emocionante para todos, doctor. Doctor, ¿cuáles son algunas de las reglas implícitas para la familia y amigos que suelen perderse en toda esa emoción de un recién nacido? Creo que es muy importante entender que estos bebés son susceptibles a enfermedades y por lo tanto hay que respetar el tiempo de los papás para cuando ellos digan que está bien ir a visitar o no. Es importante entender que si uno tiene un bebé chiquitito, este bebé tiene mucho riesgo, entonces hay que cuidarlo mucho más, más aún si el bebé estuvo en el hospital por varias semanas. Es importante también respetar el tiempo y llamar antes de ir a visitar para estar seguro que es el momento apropiado y adecuado, que los papás estén cómodos recibiendo visitas. Y sobre todo entender que si uno está enfermo, si uno tiene tos o fiebre o un resfriado, esto puede ser transmitido a los bebés y es algo que puede ser muy peligroso. Si uno transmite virus y otros microbios, como por ejemplo el de la influenza o el virus respiratorio, ponemos a estos chicos a demasiado riesgo. El concepto fundamental creo que es entender que estos bebés son la categoría de semir y no se toca. Son bebés muy lindos, muy agradables, pero no es algo para estar jugando con ellos continuamente por los riesgos que tienen ellos de adquirir estas enfermedades. Y bueno, desde una perspectiva médica, doctor, ¿qué tan importante es seguir estos parámetros de buenas costumbres con el bebé, sobre todo con los bebés de alto riesgo como los prematuros? Es muy importante porque cosas muy sencillas como por ejemplo si uno está enfermo no visitar o lavarse las manos antes y después de ver a este bebé, es fundamental porque así es como uno puede prevenir que este bebé que tal vez estuvo 10, 12, 15 semanas en una medida de cuidados intensivos neonatales se enferme y vuelva al hospital de nuevo. Bueno, doctor, se escucha mucho lo que es el BCR. ¿Qué es el BCR y qué tan peligrosa es esa infección para los bebés prematuros? El BCR es el virus incidencial respiratorio, es un virus muy común, muy frecuente, ataca a todos antes de los dos años de edad. En los bebés que no tienen mucho riesgo puede ser simplemente un resfriado, pero en los bebés prematuros que son mucho más susceptibles, o bebés con enfermedades pulmonares o enfermedades cardíacas, pueden tener una enfermedad mucho más seria que puede llegar a necesitar volver a ir al hospital. Es la causa más frecuente de hospitalización en chicos de hasta dos años de edad en los Estados Unidos. Bueno, doctor, y bueno, los padres de familia que están viendo ahorita esta entrevista, que somos nuevos, me incluyo, ¿dónde podemos obtener más información de lo que usted nos está diciendo el día de hoy? Una de las cosas, por supuesto, es hablar con su pediatra, y la otra es ir a un website, por ejemplo, rsvprotection.com, donde tienen información tanto en inglés como en español, que les va a informar mucho más sobre el virus incidencial respiratorio y cómo prevenirlo. Perfecto, doctor, muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo desde San Diego, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias.